¡Aplausos! 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 ¡Vamos, menos! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Vamos, menos! ¡Vamos, menos! ¡Vamos, menos! ¡Ala otra! ¡Miradla! ¡Cara a la mar! ¡Vamos, más! ¡Eu, izquierda! ¡Ve, ve, ve! ¡Ve! ¡Ve! ¡Está muy lejos, Iván! ¡Mirad! ¡Llega! ¡Llega! Ewan, Ewan, ¿sigues? ¡Bien! ¡Solo! 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 ¡Ewan! ¡Solo! ¡Solo! ¡Garri, ¡sacuiles! ¡Vamos! 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 Es que todo. Está aquí, coño. He tenido que coger todo de tipo porque... la mía la lleva allí. Bueno, no ha sido una forma cautiva. Se da mucho brillante a mí. ¡Vamos! 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 ¿No tienes una tapita? ¡Vamos! 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 ¡Vamos!